Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que vengo a deciros cómo va a ser la próxima segunda equipación de la marca Nike para Estados Unidos. Nike es una marca americana, Nike es de Estados Unidos, tiene su sede allí y por ello a la selección de Estados Unidos siempre le suelen dar mucho amor, muchísimo. Y bueno, en las últimas horas ha llegado la referencia de la segunda equipación de Estados Unidos a mi base de datos. Esto hace que pueda ser la primera persona en el mundo en deciros algunos datos relacionados con esta segunda equipación de la marca Nike para Estados Unidos. En los últimos días he estado compartiendo información de la primera y segunda equipación de Inglaterra, de Francia, de un montonazo de selecciones de la marca Nike y ya era hora de hablar de Estados Unidos. He hablado anteriormente de la primera equipación, podéis pasar a ver el vídeo, os va a encantar y ahora vamos a hablar del uniforme visitante de la segunda equipación. Bueno, comenzamos. Esta es la referencia, USA Away Jersey, Nike la verdad es que en las referencias es un poco caótica, porque siempre suelen ser un poquito complejas, pero os voy a dar algunas pequeñas pistas para que logréis entender las referencias de la marca Nike. Las referencias de Puma siempre son muy fáciles de descifrar, pero las de Nike cuesta un poquito más. El caso, lo más importante, la primera palabra y las últimas, o sea, las primeras palabras y las últimas. Las primeras nos indican que se trata de un producto de Estados Unidos, USA, USA, Estados Unidos. Y aquí vemos que hay una J, una S y una Y. Esto es, o sea, esta es la abreviatura de Jersey, equipación. Y la A y la W nos indican que es la segunda equipación. O sea, fuera de casa. Away es fuera de casa, visitante. Segunda equipación. Segunda equipación de Estados Unidos. La segunda equipación de Estados Unidos para el próximo mundial, para el 2022. Va a salir en el 2022. Esta es la referencia y justo en esta zona nos indican los colores. Los colores que van a estar presentes en la equipación. Los colores, lo que me ha hecho hacer este vídeo. Los colores presentes en la segunda equipación de Estados Unidos van a ser los siguientes. Antes de nada me gustaría deciros y recordar que Estados Unidos presentó una segunda equipación hace no mucho, que era un poquito compleja. Recuerdo que era de color rojo y de color azul, con el logotipo de la marca Nike. O sea, que no solo tenía el esbus, sino que tenía el esbus y también la palabra Nike. Era una equipación un poquito distinta y que parece ser que gustó mucho. Esa segunda equipación la van a dejar de utilizar porque ha llegado esta otra segunda equipación, ¿vale? Y va a cambiar radicalmente. El color principal de la segunda equipación de Estados Unidos va a ser el bright blue. Y el color secundario, el white. El bright blue, a ver, el blue es azul. Pero ¿qué tono de azul es en concreto, Sergio? Pues bueno, el bright blue es este tono. Este va a ser el color principal de la segunda equipación de Estados Unidos para el mundial. En el caso de clasificarse, siempre y cuando se clasifiquen. Este va a ser, o sea, este va a ser el color principal de la segunda equipación y este el color secundario. Color principal, azul, color secundario, blanco. Estos son los colores que van a estar presentes en la segunda equipación de Estados Unidos. Una equipación de la cual he sido la primera persona en compartiros información. O sea, nadie en el mundo lo ha hecho antes que yo y eso me hace sentirme muy orgulloso. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis cómo va a ser la segunda equipación de Estados Unidos. Y si os veis el anterior vídeo que he publicado, sabréis cómo va a ser la primera. Así que pasad a verlo. Ha sido un placer suscribiros. A ver si llegamos pronto a los 1.100 suscriptores. Y a ver si seguimos creciendo, tío. Que esto no pare. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao.